La equidad viniera de équido, de caballos, porque efectivamente es el sistema comunista, es que el Estado se ocupe de la educación de los jóvenes cachorros, de tal manera que sean unificados y todos vayan, pues eso, como caballos, en esa equidad, permitidme el juego de palabras. Partimos otra vez de una base que científicamente es muy discutible. Lo primero es la libertad, pero lo segundo, ustedes vayan a cualquier parque infantil y miren dónde están los niños y dónde están las niñas y cómo se agrupan. Pero incluso más, si quieren vayan a cualquiera de los cumpleaños o fiestas en cenas y casas de un amigo y vean dónde están los chicos y dónde están las chicas. De forma natural, tanto en los primates como en un montón de animales similares a nosotros, los cachorros se dividen entre sexos y se separan. Se separan de forma voluntaria y de forma conveniente. La evolución lo ha hecho así. El distinto desarrollo mental y sexual incluso de los machos y las hembras humanas hace que una chica, yo lo recuerdo y cualquiera lo puede pensar, una chica guapísima en una clase de octavo DGB puede arruinar la carrera de cinco premios Nobel porque están muy por delante. Nosotros no estamos preparados para ir a clase a ligar a los 10 años. Gracias. Gracias.